Le queman el cabello a Yerimua y ella se pone a llorar. Yerimua, de 22 años de edad, reveló estar triste a sus fans que le quemaron su cabello estrenando un nuevo look, pero Cry, de 24 años, ya le comentó. A través de sus redes sociales, Yerimua dio a conocer que por someterse a un tratamiento en el cabello, terminó siendo quemado. Y es que es sabido que Yerimua es de usar extensiones, pero las suyas quedaron muy maltratadas tras pintarse el cabello en Colombia. Lo cual obligó a Yerimua a retirarlas, pero terminó con el cabello quemado y con un nuevo look que la hizo sentir mal, pero Cry le levantó los ánimos alimentando al Cry Mua. En redes sociales, Yerimua reveló lo triste que se sentía porque su cabello se había quemado después de pasar por un tratamiento en sus extensiones. Lo cual obligó al influencer a quitárselas y a cortar un poco su cabello, quedando más corto de lo que está acostumbrada, haciéndole sentir mal y llorar. Y aunque muchos de sus fans la animaron asegurándole que no se veía mal, finalmente fue Edward Martinconi, mejor conocido en redes como Cry, quien terminó por hacerla reír. Pues en su video en vivo de Instagram, Cry se metió al live de Yerimua y le dijo que no se veía mal, sino al contrario, que parecía de esas mujeres que… Beben vino y le saben al business. Lo cual hizo que Yerimua se riera ante el comentario de Cry, levantándole el ánimo de la influencer tras asegurar que se sentía mal con ella misma. Los comentarios de Cry hacia la influencer fueron celebrados por los fans del Cry Mua, pues aseguraron que esos son los amigos que la influencer y cantante necesita en su vida. Pese a que la cantante aseguró sentirse fea porque le quemaron su cabello, Cry aseguró que se veía bien, e incluso que se ve como una señora importante. Por otro lado, el propio Cry dejó sobre la mesa la posibilidad de una nueva colaboración Cry Mua con Yerimua para el próximo 14 de febrero. No obstante, no hay nada confirmado aún, aunque los fans del Cry Mua ya anhelan verlos juntos después de que ambos estuvieran en los TikTok Awards 2024. ¿Y tú qué opinas? Te leemos aquí abajo en los comentarios y en todas partes. ¡Ponte EXA! ¡Gracias!